La pregunta es para Gilberto Mendoza, Osvaldo Príncipe y Televisión Pública de Argentina y es ligada a la declaración de Jackie Nava minutos atrás, que se ve tentada a pelear 3 minutos por round. Desde mediados de los 80 que la mujer pelea 2 minutos, solo se registran dos casos fatales en Sudáfrica y en los Estados Unidos y se ha garantizado un cuidado de la mujer peleando 2 minutos. En todos los congresos de boxeo, los médicos recomiendan que la mujer no salte a pelear 3 minutos y solo una comisión como la de Las Vegas ha fiscalizado peleas de las mujeres a 3 minutos con Nicole Adams de Gran Bretaña y Marlene Esparza de los Estados Unidos. Considerando la seguridad y las recomendaciones que dan generalmente los congresos médicos a donde asistimos. Su proyecto es modificar la mujer y saltarla de 2 a 3 minutos o retenerla en 2 minutos pese a lo que diga Las Vegas. ¿Y se puede con la política del boxeo luchar contra lo que diga Las Vegas? Bueno, antes le estaba traduciendo la pregunta a Iván. Te pones en una posición difícil porque teniendo a las damas aquí, a 4 damas cerca de mí, y tengo a dos veces que quieren pelear 3 asaltos. Una que le dice, una que acaba de decir que quiere pelear con un hombre. Después tiene a la princesa Azteca diciéndote que quiere pelear 3 minutos. Y después cuando me voy a la sala de reuniones, llego y me dice el médico, no, no podemos hacerlo. Pero sabes, te respondo con sinceridad. Obviamente si un médico me dice que no lo haga, y por razones de salud tendría que sentarme a hablar con ella y explicarle lo que me dicen. Creo que llegaríamos a un entendimiento. No obstante, yo no he visto un estudio formal en ninguna institución que lo pueda hacer, que te pueda decir, hemos llegado a la conclusión después de 50, 60, 70 paredes, que aumenta el riesgo de lesiones en el cerebro. Porque vamos a hablar claro de lo que es boxeo. ¿Cómo te podría responder esta pregunta? Después que me dejas hacer la investigación, lo voy a hacer con la Universidad de Antioquia y ciertos combates de la depresión. Esa es la única forma que podría hacer. Y espero que Jackie me insista para ver si tenemos un resultado de los 3 minutos o 2 minutos. Pero que sea estadístico, que tengas una información que la lleves al médico. Porque eso es muy parecido. Yo sé que ese tema te mueve cuando hablaban del AIO, el boxeo profesional uno en contra del otro, que es la desigualdad. Y después he pasado por un campeonato, vi muchas cosas, pero no tenemos datos concisos, ni hay estudios formales. Y por eso es que yo también decidí tener estos acuerdos a largo plazo, pero para implementar. Y no digo más, porque eso es lo que me gusta hacer. Y no decir. Y eso es lo que trataba de hacer aquí en Colombia. Estoy entrando, mostrando cómo va a ser la estructura para hacerlo. Así que esa pregunta te la dejo. Y contra la pala tan muy difícil luchar, me va a dar. Últimas dos preguntas.